...a la Federación Española de Municipios y Provincias que una vez más ha depositado la confianza en la Diputación de Córdoba. Está depositando la confianza en el trabajo que venimos haciendo con nuestro compromiso en la implementación de la Agenda 2030 y en la localización. También ha depositado confianza en nosotros para que nuestra parte técnica se traslade a trabajar directamente en la elaboración de esa Agenda Urbana Española que hemos tenido. Esa gran oportunidad de trabajar directamente y en este caso también esa confianza depositada para que Córdoba sea una de las sedes donde vamos a tener una jornada de trabajo en concreto con la Agenda Urbana Española. Sabéis del compromiso de esta Diputación con la Agenda 2030, me la habéis escuchado muchas veces en el trabajo de localización y alineación que estamos haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues bien, hoy vamos a tener toda la oportunidad, todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, también todos aquellos que nos han querido venir desde el resto de la comunidad autónoma y también del territorio nacional para seguir avanzando, para seguir ampliando nuestro conocimiento y la información en la Agenda 2030, pero en concreto en este caso con el objetivo número 11 que es el del desarrollo, el de las ciudades sostenibles. En una jornada en la que hoy creo que nos tenemos que felicitar todos porque el Gobierno de España en el Consejo Ministro del Viernes aprobó la Agenda Urbana Española, por lo cual ya tenemos ese documento, desde luego que nos va a servir para seguir con nuestro trabajo. Y en el caso de la Diputación de Córdoba, pues también nos va a permitir no solo profundizar en la Agenda Urbana Española, sino contar también cuál ha sido nuestro trabajo a lo largo de estos dos años. Hemos aprobado cuatro acuerdos plenarios importantes, ese trabajo que estamos haciendo hacia la cooperación externa con las directrices de cooperación internacional. Hemos aprobado la participación y el compromiso de la Diputación de Córdoba para el cumplimiento de la Agenda 2030. Sabéis que somos de las primeras entidades en aprobar un presupuesto totalmente alineado con el objetivo de desarrollo sostenible. Y el otro día, cuando tuvo lugar el Pleno, aprobamos también un documento, participamos de IPUCórdoba, en el que han participado 51 partes organizativas de esta Diputación, donde tenemos recogidas 86 metas y 523 actuaciones. El papel tan intenso que ha tenido la Diputación Provincial de Córdoba a través de sus técnicos en todo el proceso de elaboración y el proceso participativo de la Agenda Urbana Española. Ha sido, sin duda, uno de los elementos clave de ese grupo de trabajo que nos ha ayudado a aportar a la Agenda Urbana esa necesaria visión local, de la que habla también la Agenda 2030 cuando nos comenta la necesidad de ir localizando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda Urbana Española fue elevada por el ministro de Fomento el pasado viernes al Consejo de Ministros, este la ha tomado en consideración y, por lo tanto, podemos entender que, aunque la Agenda Urbana es un proceso que ahora se inicia, lo cierto es que el pistoletazo de salida se produjo el pasado viernes y ahora se trata de que todos los actores interesados en la misma, administraciones públicas, privados, universidades, sociedad civil, puedan poner su granito de arena en este documento estratégico que debe intentar conseguir nuestras ciudades ese elemento más humano que reclama tanto la Agenda 2030 como las dos Agendas Urbanas Internacionales. Yo espero que la jornada de hoy sea interesante para todos los asistentes, que permita acercar un poquito más estos documentos que son estrategias globales, que en principio son difíciles de entender por su entidad, no solo desde el punto de vista intelectual, sino hasta de palabras, las 169 metas, las acciones, los objetivos, los indicadores, acercarles un poquito más este documento a la ciudadanía y que, al fin y al cabo, sean los vecinos, sean los ciudadanos, sean las personas que viven en los pueblos y ciudades los que estén realmente interesados en conseguir un desarrollo urbano más sostenible. La Agenda Urbana de Naciones Unidas persigue el objetivo de desarrollo sostenible número 11 y, a partir de ahí, los Estados miembros pueden desarrollar, si así lo desean, son documentos estratégicos no vinculantes, sus propias estrategias, lo que se llaman las políticas nacionales urbanas.